Música Queridos amigos aquí en la epopioneros del Chaco conversando con Juan Carlos Ferrario para que nos comente sobre este hermoso ejemplar que ustedes van a ver en pantalla Bradford, realmente un Bradford mejorado que se comenta mucho en la región agropecuaria, el Bradford paraguayo Bueno realmente el Bradford paraguayo como le decimos nosotros, el Bradford que buscamos es este de pelo corto, adaptado, porque sin adaptación no podemos producir carne, nosotros producimos carne en el trópico necesitamos animales funcionales que caminen, que tengan pelo corto, adaptado, buenas manos, buenas patas, que se muevan sin perder calidad de carne, sin perder precocidad, con relieves musculares, que el animal sea de terminación precoz tiene que ser funcional para que camine, para que el toro pueda transmitir a su descendencia su potencial genético y para eso tiene que caminar, tiene que estar encima de las vacas y por eso buscamos mucho la funcionalidad de lo que es aplomos traseros y delanteros Música Galileo tiene más de 40 años produciendo Brahman, elegimos como una raza cruza el Bradford, verdad que ya tiene más de 20 años seleccionando, verdad, arrancamos en el 2003, verdad, con las primeras inseminaciones, verdad después fuimos buscando tecnologías, verdad, importamos algunas vacas de Argentina y también de Australia, semen australianos entonces nuestro origen del Bradford es, básicamente es genética australiana y cruzando con la Argentina, verdad y ahí buscamos nosotros el Bradford paraguayo te voy a decir, verdad, que es porque necesitamos la adaptación de los animales australianos que también producen carne en el trópico, verdad para todos los amigos que nos las encargaron, porque aquí está ya Juan Carlos Ferrario a disposición de ustedes señores, este Bradford paraguayo espectacular, que muy pronto ustedes lo pueden tener en suelos cruceños, en suelos bolivianos gracias Juan Carlos, la invitación a todos los ganaderos para que se acerquen a ustedes gracias Pablo, realmente un placer estar con esta nota contigo y cuando invitarle a todos los productores bolivianos de Santa Cruz que se acerquen al Bradford, que es una raza noble, una raza de... y tiene una gran ventaja tiene adaptación y tiene mansedumbre, y al tener mansedumbre tiene ganancia y tiene conversión y anda muy bien en sistemas pastoriles y en los confinamientos anda un espectáculo